¡Suscríbete al canal! Estatua, pero de mi O sea, de mi skin, este O sea, vamos a ver, ven Cámara, ven, ven ¡Ven! ¡No tanto, no tanto! ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Tú sabes lo que tengo que hacer de obras, tío? O sea, bueno, yo dejo esa pregunta de si Queréis que haga por ahí una especie como de De estatua, tal, etc Bueno, también he visto por ahí algunos comentarios Sobre cómo queréis ver mi casa Y por ejemplo, me dice Maverick Sabby ¿Por qué no te pones una piscina dentro de casa? O sea, digo, bueno, vamos a intentarlo Entonces, vamos a ver ¿Por dónde nos habíamos quedado? Bueno, sí, el episodio Anterior fue la hostia con los Endermans Tal, etcétera, bueno Y bueno, hay aquí con las vacas que ríen, sí Que os gustan mucho, bueno, voy a tapar todo esto Ahí Vale, bien, perfecto Entonces, ¿qué necesitaremos? Pues yo creo que tengo madera, bueno, tengo Muy poca madera, así que Vamos a ampliar un poco la casa, a ver dónde tengo la pala Aquí hay una pala, entonces, venga Voy a seguir construyendo mi casa ¿Por qué? Porque lo necesito Entonces, pues vamos a necesitar Bueno, necesito muchísima madera aquí, eh Ahora, más cosas que puedo comentaros de la actualización de la 1-4-2 Hay brujas Sí, ya encontramos brujas Que son como los aldeanos Pero que tienen una verruga que vamos Que se nota a simple vista Entonces, pues no sé A ver, continuemos con la casa A ver, me llevo toda esta nieve A ver, ahí Perfecto, vale, muy bien Ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay árboles Bien, yupi Así me mola Esto cada día mola más Ya tengo un stack ¿Solo puedo coger 16 bolas de nieve? Joder, qué cutre, ¿no? Bueno, pues vamos a poner Esto aquí Hala, tomar por saco Y esta tierra la voy a poner Pues aquí, no sé si nevará Por cierto, ¿eso puede ocurrir? ¿Qué nieve? No sé Ahora, vamos a ver Qué puedo hacer Hasta que crezcan los árboles Pues vamos a picar piedra Digo, carbón Hola, vacas Os voy a dar por saco A ver, la mina estaba por aquí No hay ningún árbol aquí En un kilómetro a la redonda ¿Verdad? No, sí Joder, más vacas, tío Más vacas Dios mío, señores Dios mío Vamos Si será por vacas Joder, que te calles, vaca Que te calles Bueno, voy a quitar todas estas ramas Que luego Bueno, sí, para el huerto también Pero claro Si no tengo hierro ¿Qué hago? A ver Si no tengo hierro ¿No puedo crearme un cubo? Ay, madre mía Bueno, eso sí Semillas o Tutiplen Ala, ven para acá Pero a ver, vaca Que no te vayas a la mina Quítate, coño Vete de aquí Así me gusta Eh, aquí hay algo Ah, no Ilusiones mías Bueno, sigamos bajando ¿Tengo antorchas? No, no tengo antorchas Guay Bueno, sigamos cavando Ah, esto está mucho mejor, tío Con Con esto Oh, mira, 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 mira Mira, 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 mira Más carbón, tío Oh ¿Ya está? ¿Sólo esa mierda de carbón? Bueno Voy a picar hacia abajo No sé A lo mejor encontramos Yo que sé Una cueva A ver, sigamos bajando Sí, ya lo sé No veis una mierda Eh Qué lag Me ha dado, Dios santo Ay, Dios A ver si puedo terminar La casa de una vez Pero claro Tengo que buscar árboles ¿Y dónde hay árboles? Pues aquí no hay árboles No existen los árboles en Minecraft Ah, y esperar un momento Eh, ajustes de vídeo El brillo es que está al máximo No sé Uy, me ha sonado ahí un ruido extraño A ver No A ver, subamos un poco Eh, espera ¿Había carbón por aquí arriba? Míralo Joder Y yo aquí No lo veo Muy bien Oh, ¿más carbón? Joder, macho Mira, me ha tocado el gordo aquí otra vez Podría tocarme yo que sé No sé Hierro, redstone O algo así divertido No, me tiene que tocar carbón Tengo un exceso de carbón aquí, macho Venga, más carbón Ala, así será por carbón Joder, más carbón, tío Venga, no me jodas A ver Bien, otra experiencia Mira, ya ha hecho otra vez prestigio uno Yupi Como en el Call of Duty No habrá más por aquí, ¿no? Voy a ver Pues sí, macho Había más, tío Bueno, hay un montón de carbón aquí No sé si lo estaréis viendo A ver Bueno, ya está, ¿no? Hombre, menos mal Joder Bueno, voy a salir a la calle Ah, sí, sí Tengo antorchas Sí, tengo antorchas El idiota O sea, ala Un poco de iluminación por aquí Y ala A seguir cavando hacia abajo ¿Hasta qué? Hasta que crezcan los malditos árboles Porque claro, es que no tengo Body milk Bueno, yo lo llamo body milk Yo vosotros llamarlo fertilizante O el polvo de hueso Pero es que no No hay para que crezcan los árboles Es que como no lo tengo Como no hay esqueletos A ver Joder, ¿no? Al final ¿Dónde? ¡Eh! ¡Uh! Caraj, me ha dado ahí Dios santo A ver si esto lo solucionan Venga, sigamos bajando Vámonos, vámonos Ta, 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 pum Pa, 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 pum Joder, macho Dios santo Dios santo Bueno, aquí Bueno, es que yo no entiendo Cómo la gente De repente O sea, baja ahí Oh, me he encontrado hierro Oh, he encontrado diamante Oh, he encontrado redstone Uy, no sé cómo lo hacen, chaval A ver Es que la gente tiene una suerte Y una potra Pero vamos, increíble No sé, voy a acabar por aquí Venga, voy a ir por acá A ver si encontramos algo No sé Si no encontramos nada Sigo bajando No Eso sí Piedra Toda la que tú quieras, tío Vamos, me puedo hacer hasta un castillo Si pudiera Bueno, otra lag Venga, vámonos A ver Hay tierra Pero no sé si es para abajo O para arriba Bueno, voy a intentar ir por abajo Vamos a intentarlo, ¿vale? Venga Lo sé, luz Ahí Ahora que nos encontramos Yo que sé Nos encontraremos la Atlántida ¿Sabes? Vale Esto lo tengo que Entonces picar Dios, más carbón Pero por favor Vamos a ver Señores de Minecraft O sea, creadores de Minecraft Podéis Crear, no sé Zonas en las que haya Hierro Por ejemplo Que ya me he encontrado ¿Cuántos de carbón ya? Bueno, me he encontrado Porque no están los escritos ya Joder, macho Es que madre mía Dios, 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 Dios La era del carbón es esto Yo que sé Ojo, ¿cuánta tierra hay, no? Bueno, no veo una mierda Como siempre Ahí Ahí Entonces Vamos a seguir un poco acabando Bueno, hay piedra Si se me va a romper el pico O sea que Me va a dar igual Ya está Tomar por saco, pico Yupi Tengo tierra para dar y tomar Bueno Que macho O sea, carbón ya Vamos Puedo hacerme una barbacoa entera, macho Es que es increíble esto Increíble Vamos, sube Sube, maricote Sube No sé, será de noche, ¿no? Ah, no, no es de noche Menos mal Joder, porque si es de noche Digo, ya lo que me faltaba Bueno, busquemos un árbol Venga No, más vacas Venga, sí Se da por vacas, tío Se da por vacas ¿Alguien quiere una vaca? A mí me sobra Bueno, sí El mundo Se tiene que generar el mundo Pero es que no me quiero ir muy lejos Porque si no luego me pierdo Y no quiero Por Dios Un árbol, por favor Oh, un árbol Eso es un árbol Sí Un árbol Por fin Está medio construir Me mola Ah, no Me han timado Me han timado Oh, caña de azúcar Bueno, sí Me lo llevo Y, o sea Podía haberme instalado aquí No, me tuve que instalar en la nieve Claro que sí Venga Uy, que la Venga, nos llevamos todo esto Ah, mira Ya de la que estoy Me voy a llevar arena Porque así creo ya las ventanas A ver Vamos a poner en su lugar Vamos a ver Ponemos esto de tierra Yala Yala Me queda más ancho que largo Ya está Yala Que no ha pasado nada No ha pasado nada ¿Veis? Mira Ya está Ya está Así, así, así Yala Y esto me lo llevo yo Mira ¿Por qué? Porque yo lo digo Ya está Bueno, vamos a llevarnos más Vale, ya está Voy a hacer las ventanas Más que nada, ¿sabes? Para que ya sea eso Una casa decente Entonces, venga Me llevo toda esta arena Toda esta arena Es mía Eh Joder Maldito lag de mierda Vale No sé cuánto tenemos ya De arena Pero no creo que me den Para muchas ventanas, eh No creo Bueno ¿Cuánto tenemos de arena? Catorce Bueno, sí, venga Nos vamos Vamos, corre, corre Uy Sigue las vacas Sigue el rastro de las vacas Y llegarás lejos Y Que nos cargamos a la vaca Toma Quítate de en medio Vale Estamos en En Alaska Ya hemos llegado a Alaska Ahí está mi casa Bien Y ya ha crecido el árbol Yupi A talarlo ¿Por qué? Porque necesito madera Para mi casa Lo necesito ya Venga Bloque fuera Eh Joder Que lag Ahí, ahí Muy bien Muy bien Muy bien A ver Uh Esto me va un poco lento Ahora Venga Oh Se me ha roto el El hacha de madera Ah Que lástima Que mala suerte Bueno Pues Tenemos brotes de esto, ¿no? Ay no No tenemos brotes Uh Hay crisis Tenemos crisis ¿De qué? De árboles Hay que plantarlos Rápido Tenemos brotes, ¿no? Oh Solo tenemos un brote Da igual Plantaremos este árbol cerca Y Por el poder que me ha sido otorgado Bla 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 Te planto ahí A la fuera Y bueno Podemos crear la casa Y la puerta Que necesito una puerta A ver Fuera 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 Así que vamos a poner A ver Madera 5 por 4 20 Bueno, sí Por lo menos para cerrarlo Porque si no A ver Uno Dos Tres Cuatro Bueno, no sé si ponerlo así para la puerta Venga, sí Lo vamos a poner ahí para la puerta Hala, ya está Coloco al uno aquí Y otro aquí ¡Wow! Perfect Perfectísimo Esto, mi casa Pues lo vamos a poner hasta Hasta aquí Venga Hala Tomar por saco La piscina ya la haré en otra ocasión Venga Quitar toda la nieve Que esto no sirve para nada Que ya oigo Endermans Ay, mierda Bueno, igual se lo tenía que quitar ¡Oh! Se me ha roto Mi pala, no ¡Oh, mierda! Bueno, pues nada Hacerlo como Con los puños A ver, ahí Uno Dos Tres Cuatro Y aquí otro pilar Y así, así Mira, ya tenemos Por lo menos Parte de la casa Como va a ser Bueno, tampoco es que sea aquí Yo que sé Un Una obra de ingeniería Y nos quedamos sin madera ¡Yupi! Pero eso sí Tenemos un montón de bolas de nieve Para atacar a los enemigos ¡Ah! Si es que soy perverso ¡Ah! Bueno, esperemos que no nieve Bueno, pues nada Ahora toca el qué La sobrevivencia ¿Qué tenemos? ¡Oh! Tenemos un hacha de piedra Y yo aquí preocupándome Muy bien, así me gusta ¿Hay brotes? Sí, hay un brote Hay que plantarlo, rápido Plántenlo ¿Dónde está? Ven aquí, brote, ven Bien, 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 bien Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Y... Ahí te quedas Vale, bien, perfecto Tengo hambre, ¿no? No, no, no tengo hambre No tengo hambre ¿Qué coño digo? Esto, por lo menos la tierra Aunque sea Por lo menos yo la voy poniendo aquí Y oye Si por nevar, nevará Si por eso no te preocupes Ay, Dios A ver Aquí ¿Dónde estarán las arañas Cuando se las necesita para la lana, tío? ¿Qué es que necesito lana Para crearme una cama? Que también esa es otra ¿Dónde coño están las vacas? Las ovejas Y para decir las vacas No, las vacas me sobran muchas ¿Seguro que no queréis una vaca? Suscriptores A mí es que me sobran Vamos, mira Tengo, vamos Me puedo hacer hasta aquí una granja Bueno, vamos a ir un poquito Vamos a indagar Y explorar un poco, eh Un poco A ver si encontramos, no sé Un árbol ¡Ostra, mira! La familia Creeper ¡Hola! ¡Hola, Creeper! ¡No, no! Ven aquí ¡Mírali qué mono! ¡Mírali qué mono el Creeper! ¡Mírali, mírali, 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 mírali! ¡Uy, qué te doy! ¡Qué te doy! ¡Hola! Me ha estallado Tú, te vas a morir ¡No! ¡Joder! Bueno Dos Creepers han muerto ¿Qué le vamos a hacer, eh? Si es que es ley de vida El Creeper va ahí en plan ¡Hola, qué tal! ¡Bum! Ay, no, no puedo cogerlo porque hay Creepers Bueno, voy a darme prisa A ver si puedo Si no me estalla el Creeper Venga, cojamos la madera y vámonos, 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 vámonos ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Venga A salir corriendo ¡Vamos! ¡Corre como el viento, perdigón! ¡Quita, vaca! ¡Uf! ¡Dios! Llego a mi casa Llego a mi casa Que llego Que llego ¡Oh, he llegado, tío! ¡He llegado! ¡Eh! ¿Dónde está mi madera? ¿Eh? ¡Ay, va! ¡Qué lag me ha hecho esto! ¿Me ha hecho un lag? Chaval ¡Qué lagazo me ha tirado, chaval! Joder, venga, vamos No quiero que me vea el Creeper este ¿Tengo madera? Poca Bueno, da igual Joder Tres Venga, vámonos, vámonos, vámonos ¡Uy! Un brote Bien, bien, bien Para mí, para mí, para mí ¡Me ha visto el Creeper! ¡Me ha visto! ¡No! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Huyamos de él! ¡Es el Creeper demoníaco! ¡Huyamos, huyamos! ¡Quita vaca! Bueno, cómete a la vaca A mí me dejas en paz ¡Ah, me he perdido! ¿Dónde está mi casa? Ah, está aquí, está aquí, está aquí Bien, 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 bien 4 por 4, 16 Bueno, por lo menos puedo cerrar esto, ¿eh? Por lo menos lo puedo cerrar Ven aquí Vamos Dámelo, dámelo todo Dame las 16 de madera, tío Dámelas, dámelas Dios Hay que sobrevivir ¡Oh! Hay que cavar muchos agujeros Lo sé Uno No, no se ponen, no se ponen Ahora, ahora, ahora ¡Ah! Bueno, da igual Si lo tengo que cerrar ¡No! ¡Ay, no! Mierda, me he equivocado Bien, 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 bien Puedo hacerme la casa ¡Bien! ¡Ya está! Ya está Ya está Ya ¡Uf! Podemos dormir esta noche tranquilos Ah, no, si no tengo el qué No tengo cama Claro ¿Cómo no? Si es que soy más listo que el hambre Madre mía Y claro ¿Tienes hierro? Ah, no, tampoco Si no tengo ni hierro Madre mía, ¿sabes? Es curioso que no tenga nada de eso Y ya me voy a quedar sin madera Bueno, pues entonces ya Palpilar aquí, mira ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Ay! Mierda Que no me vea el zombi Que no me vea el zombi Vale Lo tengo ¡Uh! Ahí peña Por lo menos, mira ¡Hostia, el esqueleto! No me jodas Que me ha visto A ver ¡Cucu! No me ha visto No me ha visto Bien, 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 bien Bien, bien, bien Pondré luces interiores Por lo menos ¡Ah! Mucho mejor ¡Ey! Tenía arena, ¿no? Pues venga Vamos a crear ventanitas A ver Tenemos carbón Que nos ha sobrado Venga Aquí ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Mira, mira, mira ¡Joder, la vaca! ¡Que te den por culo, vaca! ¡Que me van a ver! ¿Te quieres largar? ¡Vete! ¡Coño! ¡Que me pueden ver! ¿Te quieres largar? A ver ¡Uf! Está ahí el esqueleto ¡Joder! ¡Qué susto me has dado! Venga, dame cristal Dame cristal Bien Tengo algo de cristal Me mola, tío Me mola Vamos a empezar aquí A cristalar un poco la casa Bueno Me falta uno Me falta uno ¡Bien! Ya está Ya me siento protegido ¡Hala, mira! ¡Uf! Vamos Mira Puedo ver desde mi casa ¡Hola, zombi! ¿Dónde está el esqueleto? ¡Ah! Joder Es que hay un montón de personal ahí, tío Bueno, bueno Subviviendo en la noche A ver Uy Si es que le estoy dando la tecla Que no es la correcta ¡Ahí! Teníamos un brote Vamos a ponerlo Lo siento semillas Pero Vamos a intentarlo hacer Joder La puta vaca ¡Vete ya! No, si me va a joder la vaca, eh Me va a joder la vaca Y me van a encontrar todos los enemigos Y no quiero Ahora ahí te planto Bonita ¡Adentro de mi casa! ¡Uf! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Me falta la puerta Lo sé, lo sé Tío, tío Tío, tío Qué miedo estoy pasando ¡Ostras, zombi! No me jodas Espera, tenemos Tenemos espada, ¿no? No, zombi No, no, no No tengo nada para ti Así que Fuera Sí, mucho Pero no quiero, eh No, ni te me acerques, zombi Ni te me acerques Sí, sí, mucho Que yo también quiero comer No te jode Tengo miedo de que me aparezca por aquí detrás Así que vamos a movernos ¡Hostia! ¡Hijo puta! Venga, muere, muere Bueno, encima ¿Cómo se atreve a entrar en mi casa? ¡Hala! Por lo menos Voy a poner los cristales por aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Oh! Voy a tener un pedazo de ventanal aquí de la hostia ¿Qué me falta aquí la puerta? Lo sé, lo sé Pero voy a esperar hasta mañana Para que a ver si crece algún árbol Que dudo mucho que crezcan aquí Porque todos estos crecen a A su bola, sí Como siempre A ver Esto de la perla del Ender Que me dijo un suscriptor mío Muchas gracias Me dijo que lo tengo que lanzar Porque me indica El camino hacia algún sitio O no sé qué Pero bueno Pero tú, tú Fuera, fuera Esta es mi casa Y aquí mando yo, eh No ¡Dios! ¡Dios! Me cago en la vaca Me voy a cagar en ti Dios No, pero Y encima entres Pero bueno No, tú muere Tú muere, mira Tú porque me has caído mal ¡Hala! ¡Mira! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué lag! ¡Hala! ¡Vete! ¡Que no! ¡Que te ven! ¡Que no! Tú aquí no entras Bien, tengo comida Puedo sobrevivir Eso me mola más Bueno, vamos a hacer la carne A ver dónde está Aquí Venga Haz la carne ¡Uh! Cinco cristales Me mola, tío Pues uno, dos, tres Así tengo un pedazo de ventanal ¿Sabes? Y aquí Pues mira Voy a poner Uno Aquí uno, dos ¡Buah! ¡Mierda! Me he equivocado Bueno, por lo menos Así puedo ver y puedo decir Eh, mira Ya sé dónde está ¡Oh! Creo que está amaneciendo ¿No? Uy, se me ha pillado Bien, está amaneciendo Yuppie Morir, esqueletos Morir Zombies Morir Yo me siento seguro ¿Por qué? Porque va a ser de día Y os vais a cagar todos Ostras, ahí está el esqueleto Cuidado, cuidado, cuidado A ver si podemos conseguir la araña Vamos a intentarlo Venga, vamos Aunque sea por lo menos Coger con la lana de la araña Por lo menos intentar hacer un bloque ¡Eh, arañita! Ostras, araña Ven, 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 ven Araña, ven No, el creeper no quiero Tú, fuera De aquí Hombre No Que no me estalles Que no Que por mucho que te infles No te voy a decir No te voy a hacer ni caso Mira, mira Ya viene, ya viene Ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven, 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 ven Araña, ven Dame, dame la lana Dame la lana Bien Ya tenemos Perfecto ¡Buah! De puta madre Vámonos para casa Vámonos, vámonos ¡Ay, el señor esqueleto! ¡No! Corre, huye, huye, huye Ah, se está quemando Bien, 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 bien Venga, quémate No me vas a dar No me vas a dar Vamos, muere, muere Bien, perfecto ¿Nos ha dado el hueso? Sí ¿No? No, no nos ha dado nada Se da caprón Ay Estos esqueletos Ya no son lo que eran Ya no Creo que no A ver Vamos a ver Ya tenemos dos de lana Otro ahí No jodas que aquí hay un zombie, tío No jodas ¿No? ¿No lo oís? Bueno, si no lo oís Perdónar Pero es que yo oigo un zombie Yo oigo un zombie Ah, mira, flechas Ah, guay Debe ser de que alguien Se las ha caído ¿Mmm? Tú calla Vaca de mierda Ay, madre mía Bueno, sí Estar en la nieve es divertido Pero luego Vas a lo que pasa Bueno, pues nada No encontramos más ¿Sabéis? Este tiene todavía que crecer No sé cuánto tiene que crecer un árbol O sea, que ya Fíjate Bueno, vamos a ver ¿Qué hemos hecho? A ver Vamos a guardar La carne podrida no la quiero Esto también Las flechas Las bolas de nieve también 16, 16, 11 Toda la piedra Esto también Los filetes Me voy a comer uno Porque tengo mucha hambre Mirad la vida como la tengo La tengo mal Ahora, come Ya está ¿Estás nutrido? Ahora, ya está A ver Hay un zombie Pero no sé dónde está Bueno, pues que se fastidie el zombie Ahora Y a ver ¿Qué más tengo? Pues a ver A ver el horno ¿Qué me da? Más filete Va, de puta madre Pero claro Es que no ¡Ueh! No No, no, no No, no, no A ver Yo sé que por aquí hay alguien Y no me gusta A ver ¿Por dónde está la peña? No sé si hay por aquí, peña O a ver si hay algún árbol Y podemos talarlo Aunque sea Y lo Lo hago un poco más largo El episodio Pero claro Aquí encontrar un árbol Es como encontrar una aguja En un pájaro O sea que ¡Oh, rosas! ¡Dios, qué bug! ¡Ah, mira! ¡Un árbol, un árbol! ¡Bien! ¡Mío! Vamos a talarlo ¡Vamos! ¡A por él, chicos! ¡A por él! Sí, el episodio se va a hacer un poquito largo Pero porque Porque tengo madera ¡Vámonos, vámonos! ¡Bien, bien! ¡Eh! ¡Joder! Vamos ¡Perfecto, tío! A ver cuánto tenemos 6x4, 24 Chaval, me llevo de madera ¡Wow, chaval! Me mola esto ¡Uh! Ahí hay otro árbol ¡Perfecto, perfecto! Bueno, vámonos para casa Y vamos a poner Aunque sea algún Voy a crearme la puerta Y la placa de presión Y con esto ya Lo dejamos, chicos Así que A ver Primero Quiero una puerta Una puerta Uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis Y ala Puerta creada Y para hacer una placa de presión Creo que eran dos así, ¿no? Sí Perfecto, tío Perfecto Me mola Así que Puerta A ver Bloques de madera Por favor Ahí Así que ahí Y a ver No funciona Ahora sí Vale, vale Ya funciona A ver Me mola, tío Me mola Bueno, voy a ver si puedo poner Un poquito más de De bloques de estos Y así ya tengo un poco La casa bien hecha Vale, bien Perfectísimo Me está quedando esto Guau, chaval Vamos a ver Bueno, voy a poner estos Por aquí también Y esto así Esto así Venga Guau Me está quedando divino La casa, ¿eh? Venga Vamos a poner tarima flotante Esto lo he comprado en el Heroi Merlin O en el Ikea Que también lo venden No Maldita sea Bueno Así Ahora sí que Ah, tiene forma de casa, ¿eh? Jodios Bueno, pues Continuamos Ah, tengo que poner las de aquí Entonces ya Los pongo aquí Así Mira Esta se me olvidó poner Los estos Yo los llamo los pilares Que van enterrados Y ya está ¿Ya no tengo más madera? Bueno, señores y señores Pues se nos ha acabado todo Bueno, amigos Pues espero que os esté gustando Lo que es esta serie Por supuesto Podéis comentar Bueno, voy a guardar más cosas Ah, ya está todo guardado Pues nada Lo he dicho siempre Pues espero que os esté gustando Lo que es esta serie Comentar Suscribiros Darle a me gusta Favoritos Y ya sabéis, amigos míos Nos veremos en el próximo gameplay Así que Adiós Zas Zas Me mola Mi super casa